No pagando la de los músicos. ¿Pensás que se terminaron los autores, Charlie? No, pienso que siempre sale alguno bueno. O sea que debe haber un tapado por ahí seguro. ¿Qué mejorarías del país? Hablando un poco de política. ¿Qué mejorarías, lo primero que mejorarías del país? Y primero trataría que la gente coma bien, porque sin eso no se puede mejorar nada. Tú dijo con la música, ¿qué le dirías que sí y que no? Él me dice que sí y que no a mí. Él me critica a mí, no yo a él. ¿Y no le decís qué receta podría emplear, vos que ya estás curado? Es que no hay receta, porque si supiera la receta, mandaría otro. ¿Mensaje para 1996? Bueno, mensaje no, pero son deseos. Que realmente nos podamos llevar todos bien los argentinos. Que las fiestas no sean solamente un día. Y que en estas fiestas la gente que no está con sus seres queridos o les pasó algún bajón o les está mal. Que bueno, que yo también tengo esa sensación. Viste que en las fiestas uno se acuerda de la gente querida que no está. Y bueno, les mandaría eso. Mis fervientes deseos de amor y paz. Algo son de Diego, ya no me avance. ¿Eh? Hablo sobre Diego, sobre Boca, el bajón. Para Diego, muchas gracias. ¿Qué es lo que tú? Mirá, a mí me gustaría que... A mí me gustaría hablar con él. O sea, no sé más que vos, pero sé que no la debe estar pasando muy bien. Pero como leo solamente las revistas y hace como 10 días que no lo veo, no te puedo decir cómo está él. Pero igual lo llamé ayer. ¿Y qué le dices? No, no hablé con él, hablé con Cópola. Nada, simplemente le dije que si le editaba algo, que me llame a casa. Gracias. Charly, ¿cómo te puso el grupo de diario? Hola, no, de diario, ¿cómo les va? Charly, un saludo para el Periscopio Año Nuevo. Hola, Año Nuevo, Periscopio. Charly García. Chau. Chau.